Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Pues un lunes más de información aquí deportiva. Esta semana, León debutó en casa ante el cuadro de Toluca, con muchas expectativas respecto a los refuerzos que acaban de llegar al equipo y que bueno, desafortunadamente por temas de papeles, en el caso de Chequini y en el caso de Barnes, no pudieron estar en este encuentro. Y sobre todo, la información que circuló durante el fin de semana con la llegada del norteamericano Landon Donovan. Perdón, a quien sacaron del retiro precisamente para que pudiera estar con el conjunto Esmeralda. Y de este tema y otros más estaremos hablando el día de hoy. Por lo pronto, perdón. Perdón, por lo pronto los invitamos a ver un color que realizamos aquí previo al partido León-Toluca. Perdón, por lo pronto los invitamos a ver un color que realizamos aquí previo al partido León-Toluca. Perdón, por lo pronto los invitamos a ver un color que realizamos aquí previo al partido León-Toluca. Perdón, por lo pronto los invitamos a ver un color que decidimos escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video ofensivo, el equipo estuvo siempre al frente, no le dio prácticamente oportunidad al Toluca de llegar. ¿Qué te pareció este León así como se presentó el sábado ante Toluca? Pues bueno, mira, lo importante a mí a resaltar es que el Chavo Díaz creo que no tiene problema para encontrar ese once titular. Los jugadores que mandó desde el inicio contra el equipo de los Diablos, pues bueno, es un equipo que ya se ha ido conociendo, que tiene a jugadores en perfecto estado y hay que destacar, pues bueno, a quienes hacen los goles que pasan por un gran momento, ¿no? En el caso de Fernando Navarro, Díaz Hernández y el mismo Chapito Montes, que bueno, poco a poco también ha ido recuperando ese fútbol que lo tenía en la mira de la Selección Nacional y que incluso al terminar el partido el propio Club León a través de sus redes sociales le hace un ojito ahí a la Selección Nacional destacando, pues bueno, que esos tres jugadores deberían de estar por lo menos ser tomados en cuenta por Juan Carlos Osorio y ya rumbo a la Copa del Mundo de este año en Rusia y bueno, me parece que como te decía, pasan por un gran momento, fueron grandes goles y el hecho de que el equipo, pues bueno, sea ofensivo, tenga estos elementos en buena forma, al igual que el Riesel Andrade, Mauro Bosemi, quizás todo un poco perdido en el primer tiempo con pocas oportunidades y pues bueno, nada más por ahí un error que comete William, que permite el gol del Toluca, pero en lo demás, pues bueno, el guardameta de León recompone y hace por ahí unas atajadas que incluso le impiden a Toluca acercarse en el marcador o por ahí una oportunidad de empatarlos. Oye, Julieta, sin profundizar tanto en Donovan, porque ahorita precisamente te voy a preguntar también de ese tema, sin profundizar tanto en lo de Donovan, este León, los refuerzos que llegan, ¿qué oportunidad tendrán de jugar cuando es un equipo que ya está completo y que ya está muy armado y que realmente no hace muchos cambios en su planteamiento? Y cuando lo ha hecho Gustavo Díaz, pues no le han salido del todo bien. ¿Cuál será el papel de estos refuerzos que llegan o qué cabida tiene en este plantel donde ya había jugadores de ofensiva como Álvaro Ramos, como Maxi Cerato, el mismo Mauro Lainez que juega por la lateral, Burbano? O sea, es un equipo plagado de jugadores de ofensiva y los jugadores, los tres que llegan son de cualidades de este tipo. Digo, Chequini juega un poco más de contención, pero él mismo decía, me gusta ir al frente. ¿Cómo visualizas tú el papel que tienen estos extranjeros? Pues a mi parecer, lo de quienes se deberían de preocupar son los jugadores, en el caso como Mauro Lainez, e incluso Álvaro Ramos, que a mi parecer no son del gusto del técnico leonés. Los ha utilizado muy poco y bueno, ahora con la llegada de estos esfuerzos que podrían mostrarle algo, darle otra cara al equipo León, que si bien tiene ya un once titular que ha venido haciendo las cosas bien, por ahí en los cambios es donde empieza, cuando se da un bajón futbolístico que a veces le permite a los rivales ganar espacios, generar jugadas de peligro. Álvaro Ramos, bueno, a mí cuando llegó aquí a León yo esperaba quizá un poco más de este jugador. El fin de semana, bueno, tuvo algunas oportunidades, por ahí una chilena, cosas que se va mostrando como una mejora, pero creo que no alcanza a llenar todavía las expectativas que mucha gente tenía de él y que creo que, bueno, sus oportunidades van a reducir a la Copa, lamentablemente. Y en el caso de Landon Donovan y de los otros jugadores que llegaron aquí al conjunto leonés, bueno, me parece que son quienes apuntan también a encontrar ahí, no sé si en la titularidad, pero sí mayor espacio en la Liga. En el caso de León en Liga, ¿qué tanto crees que se pueda ilusionar ya la gente? Te digo, porque ya León lleva dos triunfos por ahí, y me parece que el del sábado es mucho más claro que el del viernes contra el Atlas. Digo, el torneo va empezando, ¿no? Lógicamente el León ahora está pasando por un buen momento, lleva tres victorias ya de manera consecutiva, y me parece que mañana en Tapachula no debe de tener problema para sacar un cuarto triunfo. ¿Tú cómo ves esta temporada? ¿Cómo puede ser esta temporada en base a lo que han mostrado los demás equipos y lo que has visto de León? ¿Podremos ver un León con una filosofía muy ofensiva, digo, muy parecido, bueno, es difícil que vaya a ser igual al León de Matosas, pero sí, ¿una filosofía ofensiva sí visualizas en este León? Sí, bueno, lo que se ha visto me parece que sí puede quizá llegar a ilusionar de esta manera, y más con la llegada de una figura como Landon Donovan, que si tú viste el fin de semana, bueno, desde que se hizo oficial su llegada, todos los medios nacionales, incluso varios, ya viajando hacia León para la presentación de esta noche, creo que la ilusión y el estado anímico sobre todo le ayuda mucho al equipo a impulsarse un poco más, cosa que había batallado, sobre todo en los torneos clausura, donde no se le daban los resultados desde el inicio, y las críticas y todo lo que venía de los jugadores, pues bueno, hacían aún más complicado esto. Ahora habrá que ver el aspecto físico desde que José Altieri se fue de León, es un tema que a León le ha costado bastante, con la llegada, con lesiones, con jugadores que llegan tarde y no alcanzan a estar bien para ir para la jornada 7, vienen expulsiones, y bueno, esto a León quizá le ha costado resultados. Habrá que ver ahora con el estado anímico, que se le dan las cosas en Copa, que se le dan las cosas en Liga, pues bueno, será más fácil quizá trabajar en esto, y lo importante es que los refuerzos estén lo más pronto posible, por ahí ya el club León decía que Fechini y Gilles van a estar listos ya mañana para debutar en la Copa MX, y quizá habrá que ver con qué, cómo se ven o cómo se muestran físicamente y hasta qué les alcanza a estos jugadores. Oye, sí, y de hecho León viajó hoy en la mañana y ellos hacen el viaje con el equipo precisamente para enfrentar a los cafetaleros, un duelo que sin duda pondrá a prueba toda la maquinaria de León en esta Copa MX. Oye, Julieta, pero aparte, ahora que mencionabas lo del estado anímico, están haciendo goles de bandera, goles muy buenos, veíamos el de Mauro contra el Atlas y ayer la definición de Fernando Rabarro me parece de crack, ¿no? Sí, Fernando Navarro que aparece por segunda semana consecutiva desde que inició la Liga MX, prácticamente en el once ideal de la Liga, en esta semana, la semana pasada lo hacía con Mauro, esta semana aparece con Elías Hernández, y bueno, de llamar la atención, muchos dicen que, pues bueno, a Juan Carlos Osorio no le gustan los jugadores bajitos, pero bueno, aquí en León siguen demostrando que la calidad la hay, y al que le viene mejor es al Club León y sobre todo a Gustavo Díaz, que quizá en nombre no acababa de llenar por ahí todavía la confianza o caer bien a la gente, vaya, como lo hizo Gustavo Matosos en su tiempo, pero me parece que poco a poco Gustavo Díaz va a ir ganándose un lugar y Gustavo Matosos, pues bueno, ya se habla cada vez menos de él. Pues es un técnico de pocas palabras, el Chavo Díaz de repente en las ruedas de prensa es muy concreto, habla muy general de los partidos, no se mete tanto en cuestiones, de repente hay reporteros, entrenadores que le preguntan, oiga la táctica, y no se mete en tanto problema de eso, ni arbitrajes, entonces me parece que es un técnico muy sobrio, más de lo que lo era Matosos, porque de repente Matosos hablaba mucho como en filosofía, de vida y de fútbol y todo eso, pero bueno, Julieta, ¿qué te parece ahorita si nos acompañas a ver un color que preparamos el día del partido ahí con gente de Toluca, gente de León, lo de las playeras, lo de Donovan, ¿nos acompañas? Vamos, vamos a verlo. Pues vamos a ver el color que preparamos del partido de León contra Toluca. Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juego? Estamos aquí con la Afición Esmeralda, ya a unos cuantos instantes de que se lleve a cabo el partido donde van a enfrentar al Toluca. ¿Qué les pareció la playera? No sé, ¿quién le quiera decir? Es que está padrísima, es pues una réplica de la de 1944, la San Sebastián, y creo que por eso ha causado tanto juro. ¿Qué tal si le manda a alguno de ustedes un saludo a Donovan en inglés? A ver. A... ¡Solo la banda debe ser lente! ¡Y ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Volten a León, Donovan! ¡You're the best team in Mexico! ¡Deben the sun, man! ¡Volten, buddy! ¡You got it, man! Está el color del partido de León contra Toluca. Julieta, la gente practicando su pronunciation del inglés. ¡Welcome, Landon Donovan! ¿Tú cómo andas en inglés? ¿Qué tal? Lo último se me cortó. No te escuché bien, Tavo. ¡Ay, a ver, Julieta! Pues, ¿de qué se trata? Digo que la gente expresándose, expresando su bienvenida a Landon Donovan en inglés. Digo que tú, ¿qué tal andas en inglés? ¡Ah, muy bien! En eso, muy bien. Pero fíjate que ayer estaba realizando justamente una entrevista que le hicieron en el 2015 a Landon Donovan y habla perfectamente el español. Él justamente creció junto a latinos, pues, bueno, a él le gustaba el fútbol y él dice que en la escuela donde estaba, pues, solo eran dos nacidos, dos, bueno, que hablaban perfectamente el inglés, así que a ellos no les quedó nada más que adaptarse el español. Así que, bueno, no tendrá ningún problema para entender todo lo que le dice la fichera. Oye, para finalizar ya este tema de León Toluca, Hernán Cristante dijo que al Toluca lo cosían a patadas en este inicio de torneo y que León jugó con 11 más uno. ¿Te pareció que el arbitraje estuvo tendencioso? Digo, la única jugada que yo vi así como de polémica o de alguna manera complicada fue el tema de la mano que mete ahí Mauro para el gol, pero se lo anulan. ¿A ti te pareció que el arbitraje en algún momento estuvo como a favor de León? Al contrario, creo yo que, bueno, el sábado pensaba eso en el partido, creo que Toluca es uno de los equipos más indisciplinados, uno de los equipos que tuvo problemas cuando los árbitros se fueron a huelga y vaya, yo estuve por ahí viendo a Rubén Zambuesa, creo que, pues bueno, la expulsión se la gana a Napulso, todo el partido reclamando, todo el partido incluso por ahí haciéndole recortones de manga al árbitro dos, al asistente dos, fue el partido reclamando, bueno, creo que ahí Cristante en ese sentido se equivoca y lo que le hace falta más es disciplina a su equipo. Oye, Julieta, pues ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña y breve pausita, pero regresando? ¿Qué te parece si regresas conmigo y platicamos ya un poquito más a fondo de Landon Donovan? ¿Cómo ves? Perfecto, aquí nos quedamos para analizar la llegada del tercer y último refuerzo de León. Muy bien, pues vamos a una pausa, pero no se vaya porque regresando tenemos Landon Donovan, fútbol americano y abejas de León.